Aquí tenemos un falso níscalo, que además está creciendo en un bosque de pinos, como podemos ver, aquí se ven las hojas de los pinos, entonces pudiéramos confundirlo con un níscalo real, un Lactarius deliciosus, por ejemplo, pero es muy fácil, no va a haber confusión. Este es un Lactarius chrisoreus, chriso significa amarillo, reus es leche, y ya nos está diciendo todo el nombre científico. Si nosotros sacamos la seta, la giramos, aquí vemos, bueno, ya la he dañado al sacarla, si la rasgamos, vamos a arrimarnos, vemos que sale una leche de color blanco, y en la cámara no se va a apreciar muy bien, que es lo que tienen las cámaras de los móviles, pero esa leche va a cambiarse poco a poco de color amarillo, como se ve en esta gotita que está ahí suelta, que es un blanco con matiz amarillo, pero para nada tiene que ver con el Lactarius deliciosus, que tendría el látex de color zanahoria.